Te pido perdón Na, 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 na Llegué Perdóname No fue mi intención Fue un momento de placer Que a mi corazón le dio Perdóname No quise hacerte daño Antes recibía caricias Ahora recibo regaños Perdóname Perdóname amor, yo no pude evitarlo Fue esa persona quien quiso hacer daño En nuestra relación Y quiso separarnos Perdóname amor, yo estoy acostumbrado Para estar por siempre a tu lado Y mi corazón palpita por tu amor Perdón Vuelve alegría a mi corazón Eres tú mi ilusión La locura de mi amor Perdóname amor, yo no pude evitarlo Fue esa persona quien quiso hacer daño En nuestra relación Y quiso separarnos Perdóname amor, yo estoy acostumbrado Para estar por siempre a tu lado Y mi corazón palpita por tu amor Yo quiero seguir contigo Si me das perdón , perdón Yo a ti si te pido perdón Es que yo estoy acostumbrado a vivir a tu lado Te quiero seguir contigo Si me das perdón, perdón Vuelve conmigo mamacita Mi alma te necesita Que yo quiero contigo hacer cosita bonita Yo quiero seguir contigo Si me das perdón, perdón Ay, perdóname, perdóname Fue un placer que mi corazón le dio Yo quiero seguir contigo Si me das perdón, perdón Y perdón Pido de mi vida, señor de faltado Y contigo me quedo yo Yo quiero seguir contigo Si me das perdón Perdón Ay, perdóname, amor Yo no pude evitarlo Fue esa persona que quiso hacer daño ¡Ata galliza! Yo quiero seguir contigo Si me das perdón, perdón Ay, vuelve que te necesito Vuelve, mi amor, te lo suplico Yo quiero seguir contigo Si me das perdón, perdón Si tú me das tu perdón Yo te entrego todito mi corazón Yo quiero seguir contigo Si me das perdón, perdón Te pareces tanto a mí Que tienes que perdonarme Yo quiero seguir contigo Si me das perdón, perdón, perdón Perdóname, amor Yo no pude evitarlo Fue esa persona que quiso hacer daño Perdóname, amor Perdóname, amor Yo no pude evitarlo Fue esa persona que quiso hacer daño En nuestra relación Y quiso separarnos Perdóname, amor Ya estoy acostumbrado Para estar por siempre a tu lado Y mi corazón palpita por tu amor Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina